Buenos días a todos y a todas. Me da un placer saludaros en este auditorio digital. Ya le hemos empezado a llamar auditorio digital a este espacio y, bueno, pues un placer saludaros. Espero que estéis bien, cada uno de vosotros, cada uno de vosotras y vuestras familias. Bueno, yo creo que hemos venido ya diciendo anteriormente en esta situación de emergencia global. Bueno, yo creo que primero hay que recordar a la gente que está sufriendo, a la gente que está haciendo un gran esfuerzo de afrontar el impacto de este coronavirus. Y, bueno, pues un recuerdo primero para todos ellos. Yo creo que, por otro lado, somos conscientes y lo hemos hablado y lo hemos compartido estas semanas anteriores. Este periodo de confinamiento, de parón, es una oportunidad para, yo creo, cada uno de nosotros de pensar, de reflexionar y también de recordar esta situación que estamos pasando en el futuro, para valorar lo que son las cosas importantes, lo que es el lujo. Y, bueno, como Vas Culinary Center, ya sabéis, yo creo que en su momento también decidimos que este periodo de confinamiento y este periodo de suspensión de ciertas actividades no debían de parar nuestra actividad. Sabéis que tomamos una decisión de transformarnos digitalmente, que hemos hecho un esfuerzo todos. La verdad que los profesores, los gestores en BCC, pero sobre todo también vosotros y vosotras. Y os quiero agradecer el esfuerzo lo que habéis hecho, las ganas que le ponéis, sabiendo que tenéis dificultades, sabiendo que a veces la tecnología no funciona, sabiendo que la distancia y la soledad a veces no es la mejor, pues para tener motivación. Pero, bueno, yo creo que es tan importante que mantengamos el espíritu, que mantengamos la motivación y mantengamos la dinámica de trabajar, de aprender, porque yo creo que es la mejor respuesta que podemos hacer también frente a todas esas personas que están en primera línea de lucha contra el virus, que no tienen la oportunidad y la posibilidad que nosotros tenemos. Y, bueno, por mi parte, de verdad, un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Y un placer tener al invitado que tenemos hoy, esto tiene también la tecnología, que nos permite hacer iniciativas, eventos diferentes y poder tener en primera persona a una persona tan magnífica como Mauro Colagreco, que se conecta desde Mentón, donde está allí con su familia, con el restaurante Mirazur cerrado, pero no por eso parado. Bueno, ahora escucharemos, pero Mauro es un emprendedor nato, ha estado varias veces en Baskulinary Center, hemos coincidido en muchísimos eventos, en muchísimos proyectos y, bueno, yo creo que lo veréis ahora, es una persona sensible, preocupada por su entorno, como decía, emprendedora, además de cerrar, seguramente en Mirazur ha abierto otros proyectos, una pizzería, una panadería, bueno, yo creo que también es un ejemplo de cómo reflexionar, de cómo repensar, pero a la vez también desde ahí, cómo emprender, ¿no? Porque la gastronomía es algo tan maravilloso para los que nos dedicamos a esto y para los que nos visitan, para aquellas personas que vienen a nuestros restaurantes, a nuestras panaderías, a las pastelerías, a las bodegas, que nuestro reto como profesionales de la gastronomía que somos o que vais a ser, es ser consciente de que tenemos un sector maravilloso que tendrá que reinventarse muchas cosas, pero que va a poder llegar, seguir aportando felicidad, bienestar y, yo diría, satisfacción a la gente y a las personas. Y, bueno, yo termino mi introducción agradeciéndole de verdad a Mauro que se conecte con nosotros y que esté hoy, esta mañana con nosotros, compartiendo sus reflexiones. Bienvenido, Mauro. Gracias, Josemari. Gracias por tus palabras. Siempre tan precisas y tan gratas, llenas de energía y de amor, que es lo que se necesita en este momento. Gracias a todos por estar presentes. Los quiero también felicitar por lo que están haciendo, porque es, como dijo Josemari, es un momento muy difícil para todos. A veces la energía, las ganas, con todo esto en torno, no son muchas, pero hay que hacer el esfuerzo para continuar. Esto es un tropezón, pero no es una caída. Y creo que este tropezón nos permite también mucha reflexión, nos lleva a ver, y nos tiene que llevar hacia ese camino de ver cómo podemos hacer las cosas mejores. Nosotros, por ejemplo, Mirasur, lo voy a ir hablando de a poco, pero es un momento donde realmente estamos repensando, no sólo cómo se va a abrir después del confinamiento, después de la cuarentena, y no sólo cómo se va a llevar a cabo todo este proceso, pero más allá de aprovechar este momento donde estamos, digamos, parados, entre comillas, para hacer todo lo que no pudimos hacer en el momento donde estamos en el momento donde estamos en la actividad y que a veces es difícil, con una actividad tan fuerte, trabajar en paralelo en otros aspectos, ¿no?, de la empresa que son tan importantes. Bueno, vuelvo a agradecer esta invitación, ¿no?, que para mí es tan importante de dar esta charla, que permite conectarnos, acompañarnos, y nuevamente llevarnos a una reflexión, ¿no? Creo que es muy importante en este momento reflexionar al rol que tiene hoy el cocinero, ¿no?, o la empresa gastronómica, tanto social como político y hasta, diría yo, espiritual, ¿no? Que es impresionante, y lo vemos hoy más que nunca, por ejemplo, a nosotros la cocina nos ha permitido estar acompañando a los sectores más expuestos al COVID, ¿no?, durante este tiempo. En Mirasur estamos cocinando todos los martes y todos los jueves para el Hospital de Mentón, y no solo para el servicio de COVID, sino también para la gente sin abrigo, la gente que vive en la calle, es un pueblo pequeño, pero los hay, y estamos cocinando también para ellos porque creemos que son gente que en este momento lo necesita y mucho. Entonces, imagínense el rol que tienen estas acciones, cómo la cocina puede llegar a acompañar en momentos tan duros y tan críticos en esta situación. O sea que nuestro oficio, como lo dijo José Mari, no es un oficio, yo diría que es uno de los más lindos oficios del mundo. Nos permite tocar un abanico increíble de gente, de todos los niveles sociales, de todo, desde una persona que cultiva hasta un ministro, hasta un artista, y eso lo tenemos que aprovechar, esos son pocos oficios o profesiones que permiten eso, y eso nos da también un aspecto muy amplio social y cultural, ¿no? Y esos son valores que los tenemos que tener presentes, y que yo los quiero compartir con ustedes porque ustedes están en el inicio de sus carreras, han elegido estudiar gastronomía quizás porque una abuela, por un tío, por una vocación propia, por lo expuesta mediáticamente que está nuestra profesión hoy en día, por todos los programas de televisión en torno a la cocina, pero creo que eso es sustancial, creo que cuando uno elige este oficio, esta profesión, es por algo que llevamos todos en nuestras entrañas, que es el dar placer, el dar amor, porque el placer es amor, en torno a los alimentos, en torno a compartir los alimentos que nosotros vamos a manipular. Es un momento muy especial para pensar lo que hemos hecho, porque hemos llegado a esta situación, socialmente hablando, ¿no? Pero, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué será el futuro, no? Entonces, es un momento realmente fuerte, no solo en la gastronomía, sino en el mundo donde se abren miles de posibilidades, pero esas miles de posibilidades van a depender mucho de la capacidad de análisis que tengamos del pasado, de ser capaces de asimilar lo bueno y de ver si podemos transformar lo malo en bueno o abandonarlo, ¿no? Y esas son cosas que van a tocar nuestro oficio. Y para eso yo me gustaría llevarlos a la reflexión de qué es la base de nuestro oficio, ¿no? De qué se trata nuestro oficio. Hablábamos del placer en torno a compartir alimentos, ¿no? Pero esto, ¿qué necesita entonces? ¿A qué nos lleva? Nos lleva a manipular alimentos. O sea, la base de nuestro métier es somos manipuladores de alimentos. Y para ser un buen manipulador de alimentos tienes que conocer profundamente esos alimentos, esa materia que es la que tú vas a transformar y vas a hacer algo sano, algo rico, sabroso, algo bello, ¿por qué no? Claro que sí. Y algo que va a hacer, va quizás llegar a emocionar a la persona que tú se lo estás haciendo, ¿no? Y entonces, en ese análisis del producto, del conocimiento del producto, que es algo que hemos, nos hemos, en muchos casos, desconectado de eso, que es la esencia de nuestra base, nos hemos desconectado tanto de, no solo de ser capaces de analizar si ese producto ha estado hecho en forma correcta, sin agroquímicos, que podamos intoxicar o envenenar a nuestros clientes, a nuestras familias, ¿no? No sabemos más quién lo ha producido, cómo lo ha producido, si hace bien, si hace mal, qué son las cualidades organolépticas reales de ese alimento, y eso en toda la cadena alimentaria, ¿no? Desde el mar hasta los cultivos, hasta la ganadería, que hemos totalmente dejado de lado y nos hemos más focalizado puramente a un trabajo de técnica culinaria. Y yo creo que es el momento a volver a conectarnos con eso. Yo lo he practicado durante todos estos días en mi huerto y me he acordado tanto de las recetas de mi abuela, porque cocinando con el huerto y en casa y conservando las cosas de un día para el otro, para reinventar, para no hacerles comer lo mismo a la familia, pero que crean que es diferente para no aburrirlos, ¿no? Me he acordado tanto de ella. Y creo que tenían una conexión y hablamos solamente de dos generaciones. Una conexión mucho más profunda con el entorno, con la naturaleza, con ese contacto que nos debemos tener nosotros como profesionales y manipuladores de alimentos, ¿no? Y esa es la reflexión que yo quería llevar en parte en esta charla, de volver al contacto con los frutos de la tierra, ¿no? Recuperar ese contacto, esa conexión con el origen, el origen del hombre, ¿no? Si se quiere ir más allá, pero quedémonos en el origen de nuestra profesión. Y en esa reflexión, bueno, les voy a, por ejemplo, una de las anécdotas de tantas de Mirasur es, un día estábamos en la cocina, en Mirasur tenemos el huerto, la suerte de tener el huerto solo a 300 metros del restaurante, y entonces cuando falta algo, vamos corriendo al huerto y lo cogemos y bueno, y funciona así, y llegaba un chico de una de estas escuelas, como, no era del BAS, pero era de una escuela aquí de Francia, y estaba haciendo una pasantía, un stash en Mirasur y nos faltaba un cebollín, una cebolleta, ¿no? Entonces digo, bueno, va y pega una cebolleta y tráeme que tengo que terminar esto y no tenemos. Bueno, y pasaron 10 minutos, digo, ¿pero qué hace? Son 300 metros están las cebolletas ahí, 15 minutos, 20 minutos, viene todo transpirado, y que tenía en la mano un puerro, ¿no? Entonces, a eso voy también, ¿no? En un ejemplo tan tan simpático, digamos, pero que es mucho más profundo, que es al hecho de que uno, cuando empieza esta carrera, cuando empieza esta pasión, que tiene que ser una pasión, tiene que estar conectado al producto y el producto nos lleva al amor por la tierra, por la naturaleza, por el que lo produce, y a la reflexión de quién en general controla los alimentos, ¿no? Cómo esa deconexión nos llevó a no saber, a no entender el origen de nuestros alimentos, de dónde vienen, quién los asegura, ¿no? Quién asegura la producción, quién asegura la distribución, son todas cosas que nosotros como cocineros tenemos que ser líderes ante la sociedad, porque somos el primer eslabón, ¿no? O uno de los principales eslabones, más bien, de esta cadena alimentaria. Y bueno, y eso nos lleva a la reflexión sobre los valores, ¿no? entre otras cosas, ¿no? Si queremos salir de este mundo mecanista, ¿no? Cómo tenemos que repensar, ¿no? La cocina de mañana, la cocina que queremos dar a nuestros clientes, que queremos vivir, y que queremos que nuestros hijos hereden, ¿no? Y nosotros pensando ya en la cocina y en el sector gastronómico que queremos que ustedes hereden, porque ustedes son la generación que viene ahí corriendo y que nos tiene que empujar a nosotros a hacer ese cambio y que lo tenemos que hacer juntos ese cambio. Y en eso es importante tener bien en claro los valores, ¿no? Y entre los valores vienen enseguida esta confrontación de la generación de riquezas, ¿no? Un restaurante ¿qué tipo de riqueza genera? ¿Es una riqueza puramente económica? ¿O vamos más allá de esa riqueza de capital? Sí, la riqueza de capital tiene que existir, es lo que nos hace subsistir en el tiempo, es lo que nos da podemos comprar cosas para mejorar, pero no tiene que ser la principal riqueza que una empresa genere. Y en nuestro caso, en la restauración, en la industria gastronómica, podemos generar muchísimas otras riquezas, ¿no? Podemos generar miles de cosas, un abastecimiento local, una independencia de alimentos, una soberanía alimentaria, ¿no? Podemos formar, enseñar, podemos dar placer, podemos darnos placer, podemos formar equipos maravillosos, y entonces creo que esa noción de generación de riquezas que vivimos en este mundo, en esta sociedad que hemos construido hoy, se ha desvirtuado, ¿no? En muchos aspectos, hacia puramente una generación de riquezas económicas. Gracias a Dios, no es en todo todo así, por eso existen escuelas, por eso existen artistas, pero hoy en día esa parte de riqueza económica está generalizando las generaciones de riqueza, digamos, está tomando una proporción mayor de lo que tendría que ser la generación de riqueza de una empresa, y en esos valores nos tenemos que preguntar cuáles son los valores que queremos vehicular, qué es lo que podemos realizar, aportar con nuestro trabajo en la cocina. en Mirasur desde el inicio hemos trabajado mucho en eso, hemos tenido y tenemos proyectos hermosos, uno de ellos que está, que dio a luz de un trabajo de muchos años, de cuatro años, van a ser ahora cuatro años, y hemos obtenido, es el primer restaurante a haber obtenido la certificación plastic free en el mundo, pero imagínense ustedes qué tristeza, no es una, obviamente es un orgullo, pero qué tristeza de ser el primero en el 2020 a tener una certificación de plastic free con lo que sabemos el desastre ecológico que produce el plástico en los mares, en la tierra, en la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, hay un problema, hemos dejado de pensar en un montón de cosas, no porque lo tenemos que generalizar este pensamiento, hay muchos colegas que lo hacen, en España los chefs españoles han sido uno de los pioneros en esto, de los vanguardistas que han impulsado también esta reflexión, por ejemplo, con el plástico, en Francia también, este rol social que se ha hecho cocinando para los hospitales es algo maravilloso, como todo el conjunto del sector gastronómico se ha unido para acompañar en este momento tan difícil, y hay miles de cosas que podemos hacer, en Mirasur, por ejemplo, tenemos la suerte de estar produciendo verduras, hoy me estoy convirtiendo en Farmer, en Jardinero, en estos tiempos de confinamiento, estamos produciendo verduras en permacultura hace cinco años, hemos transformado nuestro jardín en un jardín de permacultura, donde veíamos que la erosión que estábamos provocando en el suelo, por los estudios que íbamos llevando de cómo la agroindustria iba afectando los suelos, hemos decidido tomar este cambio, y ahora si podemos, la idea era de recibirlos en el huerto, pero no está muy lindo, teníamos posibilidades de lluvia, así que lo he hecho aquí en casa, pero vamos a salir a ver el huerto, y no saben cómo la naturaleza, cómo la tierra ha respondido a ese cambio, a tratar, a cómo nos vamos entendiendo entre el hombre, cocinero y jardinero, entre la tierra y nosotros mismos, ¿no? Es increíble y los invito si tienen la oportunidad y la posibilidad de hacer la experiencia, ¿no? De acercarse a la naturaleza. Yo me había acordado estos días mucho a una de mis tías viejita que me decía, mira Mauro, mira, ¿ves mi jardín? Tenía un jardín en el fondo de su casa lleno de plantas. ¿Sabes que yo le hablo a las plantas? Me decía, no me tomes de loca, pero las plantas te escuchan y tenía razón y yo creo que no estoy demasiado loco, un poco loco sí, pero no demasiado loco. Y tenía razón y eso yo siendo sudamericano donde todavía hay culturas antiguas donde tienen una relación de conexión mucho mayor de lo que conocemos en nuestra cultura occidental es algo que hemos perdido y nos hemos desconectado y creo que el rol del cocinero hoy puede llegar a ser un rol de volver a conectar nuestra sociedad que se ha alejado de eso a volverla a acercar a esos valores y a ese compromiso con la tierra y la naturaleza. y entonces de todo esto y más de valores tan palpables hoy como el que todos somos uno el que las fronteras son políticas geopolíticas delimitadas por el hombre por el hombre y que tienen su importancia pero que la humanidad va más allá de esas líneas geopolíticas lo vemos estoy hablando de ustedes con ustedes desde Francia el virus ha ganado el planeta en sólo unas semanas no ha tenido distinciones sociales ni de cultos ni de religión y mucho menos de fronteras y entonces uno de los grandes valores de Mirasur es también ese ¿no? de que la cocina es una de las pocas pocos oficios pocas profesiones que nos ha permitido de de tangibilizar eso de darnos cuenta inmediatamente de que las fronteras eran algo arbitrario y que la cocina llegaba al corazón de de todos de de todos como uno ¿no? de como humanidad y creo que esos valores son muy importantes hoy a inculcar ¿no? desde el comienzo mismo a nuestros hijos no sé si ustedes tienen hijos pero ya desde más pequeñitos en las escuelas primarias en las secundarias y obviamente aún más en escuelas de tan renombre como el vasco y y bueno no tengo más que mucho más que decirles porque creo que esta primera charla espero que tengamos otras era más focalizada en esta reflexión de hacia dónde vamos aparte aparte de lo que es la urgencia inmediata que es aquella de cómo relanzar la gastronomía el sector la economía ¿no? pero a una reflexión más profunda que nos va a espero yo y lo hablaba antes con José Mari que nos que nos haga mejor que aprendamos para ser mejores mañana Mauro déjame profundizar en un par de cosas que has dicho que creo que es bien interesante porque de alguna forma esta nueva situación de parar y de confinarte en tu casa hace que te escucho y dices bueno de repente empiezas a ser consciente de lo que tienes alrededor de lo que tienes en tu huerta de lo que tienes en tu pueblo de lo que tienes en tu comunidad y pensando desde ahí casi cambia hasta la finalidad de lo que es un restaurante y tú has dicho el fin no solo es generar una actividad económica que por supuesto es necesaria para pagar sueldos para que el propietario del restaurante también pueda invertir pueda vivir su familia pero de repente el restaurante se convierte en una entidad que tiene un fin comunitario de apoyar la comunidad en la cual vive esa cadena de valor que decías también un fin educativo porque nos hemos dado cuenta ahora que estamos obligados a cocinar nos hemos visto obligados a cocinar en casa de la importancia de lo que ya veníamos diciendo de la importancia de cocinar en familia del acto tan primario y básico de cocinar entonces el fin educativo de un restaurante también entonces es bien interesante esa idea de que ya un restaurante gastronómico es decir que tiene la sensibilidad de la gastronomía y los valores de la gastronomía tú lo ves como un proyecto que va a tener diferentes finalidades y cómo eso va a hacer que conecte mejor con el cliente que conecte mejor con la sociedad y tan importante eso que tú dices y el rol porque tienes un rol social muy importante con el con el valor y los valores de la cocina de la familia del compartir pero también tienes un rol político porque cuando tú eliges trabajar trabajar con un productor local por ejemplo y fortalecer ese circuito corto es también un rol político tú estás haciendo lo tenemos nosotros como cocineros pero más generalizado todo todo el mundo lo tiene esa elección a cómo consumir a qué nos ha llevado este consumo otra de las grandes preguntas es bueno esto que hacemos aquí en un pueblo en la costa azul en Europa es reproducible en una gran ciudad donde donde justamente estamos más alejados de la naturaleza donde es más difícil tener productores cercanos sí yo creo que sí yo creo que es también una voluntad y una responsabilidad de que nos tiene que nacer pero que también nosotros tenemos el rol de educar a las generaciones y ahí está el rol educativo que es esencial de educar a las próximas generaciones a tener en cuenta eso que algo que nosotros hoy lo tenemos más en cuenta solamente porque nos hemos chocado contra la pared delante de una situación extremadamente difícil no hablo solamente del COVID pero hablo de lo que está pasando en el mundo en términos de contaminación de impacto social de repartición de riquezas ¿no? y bueno es un rol muy importante el de un restaurante no es sólo económico no es sólo egocéntrico al aspecto de querer tener una cierta fama un cierto posicionamiento como cocinero un cierto reconocimiento sino que tiene que ir por más allá y un poco abondando en eso pero dándole otro giro también porque alguien puede pensar vale Mauro muy bien filosofía pero luego concreto en acción algún estudiante puede pensar a mí me maravilla y te quiero preguntar sobre eso ¿no? ¿qué es lo que te hace? ¿cuál era tu motivación? porque tú eres el número uno del 50 best diríamos que es el número uno del mundo sin embargo cierras Mirazur y tú con tu equipo o tu equipo contigo empezáis a cocinar para el hospital empezáis a cocinar para el hospital superando seguramente esos estándares dices oye no es que yo soy el número uno del mundo ¿qué voy a andar yo cocinando para un hospital? para los sanitarios incluso superando el miedo que también la gestión del miedo va a ser importante en estos momentos gestión del miedo para abrir un restaurante gestión del miedo para recibir clientes los clientes para ir a un restaurante y que le sirva un camarero entonces ¿cuál ha sido tu motivación? porque la decisión fue tomada y ejecutada es decir es algo que has hecho ¿no? y eso ¿por qué? ¿cómo superaste y cómo tomaste esa decisión? sí bueno la decisión la hemos tomado en conjunto con mis equipos porque estamos todos haciéndolo obviamente gratuitamente por benevolar ¿no? en francés y no los podía obligar a hacerlo ¿no? y a controlar esos miedos así que ellos han respondido inmediatamente a mi propuesta pero yo creo que todos tenemos un compromiso en esto y en esto que estamos viviendo y creo que todos tenemos una responsabilidad los que los que pueden aportar algo como lo podemos hacer un restaurante creo que en la medida de lo posible que no lo afecte económicamente y que mientras que lo pueda hacer yo creo que es un acto muy digno y muy lindo y después el ciudadano normal quedándose respetando las consignas ¿no? también aporta y creo que en este momento más que nunca eso esa iniciativa nació nació del decir cómo podemos participar aparte de quedarnos en nuestra cómo podemos participar en este momento tan difícil en nuestro pueblo en nuestra sociedad y cómo estar cerca de nuestra gente eso fue la primer la primer iniciativa yo creo que pasa más allá de ser de estar en un cierto estándar sea con las tres estrellas Michelin sea como primer restaurante del mundo aún mayor creo que es nuestra responsabilidad porque el mundo el mundo nos mira ¿no? y entonces nosotros nos debemos a hacer a dar el ejemplo ¿no? a dar el ejemplo no solamente por un restaurante que técnicamente sea de de alto nivel y y de vanguardia sino también en este en este ejemplo de rol social de valores y de riqueza para mí esto generó esta acción puntual generó tantas riquezas no sabes lo lindo que fue y que es recibir mensajes de todo el equipo médico que nos mandan mensajes que agrandeciéndonos que he visto gente emocionada a un nivel de ponerse a llorar delante mío cuando hemos hemos deliberado la primera vez las primeras canastas y eso para mí es una riqueza incalculable una última pregunta y luego ya dejo paso a los estudiantes que algunos van a hacer algunas preguntas por llegar a otro frente yo en la introducción he dicho que tú eres un emprendedor porque es así es decir tú tienes restaurantes que asesoras en Asia tienes restaurantes en Argentina de otro perfil diferente a lo que es alta cocina y en estos tiempos también has puesto en marcha una panadería una pizzería en colaboración con un antiguo empleado de Mirazur también vemos que va a haber oportunidad en nuevos negocios gastronómicos obviamente va a haber una recesión económica va a haber mucha gente que va a tener menos medios económicos pero a la vez como hablamos al principio la gastronomía tiene muchas formas de manifestarse y también va a haber muchas formas de aportar calidad valor añadido gastronómico en formatos más asequibles con una mejor relación calidad precio ¿cómo ves tú que te has implicado en diferentes proyectos pues eso esa posibilidad es muy interesante y no calcula que yo tengo tenemos con Julia mi mujer son ya 14 restaurantes en el mundo tres continentes hacia Europa Estados Unidos y Sudamérica hoy por hoy están todos cerrados o sea tanto los que damos asesoría como los nuestros salvo la hamburguesería de Argentina la pizzería y la panadería o sea son conceptos que como dices tú son accesibles son primarios bueno el pan sobre todo ¿no? son alimentos que se pueden hacer delivery fácilmente y que son mucho más maniobrables ¿no? y creo que va a haber en un principio un cambio y muchas oportunidades va a haber lamentablemente muchas muchas empresas que tengan que cerrar muchos en el sector gastronómico va a ser muy difícil pero también va a haber muchas muchas oportunidades y ahí aún más que nunca y por eso mi primera charla y espero que haya otras con el BAS la quería focalizar en esto de la importancia de los valores porque va a haber muchas posibilidades y donde se van a poder hacer un montón de cosas pero lo importante es no repetir los mismos errores y hacer cosas teniendo en cuenta la importancia del alimento de la naturaleza y todo eso y que el cliente va a estar mucho más sensible también en la hora de elegir va a haber un aspecto económico ¿no? porque va a haber es una gran crisis económica que vamos a tener que 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 traversar pero como tantas otras que hemos pasado pero el aspecto económico no va a ser el único que va a guiar el consumo sino va a haber también el aspecto hay varios estudios que se han hecho en Francia seguramente en España también donde una de las elecciones primeras de o más mayores del del público actualmente es de elegir el lo que lo que va a comer según el grado de salubridad ¿no? de lo que de lo que le va a aportar el bio está explotando ¿no? el orgánico o sea va a haber muchas oportunidades pero creo que esas oportunidades tenemos que llevarlas hacia el buen sentido como empresario estamos tratando de lucidar hoy por hoy se nos es muy difícil de poder tener una visión clara y concisa de lo que va de lo que va a suceder de cómo va a reaccionar el público yo tengo una una expectativa de que quizás en un primer periodo los clientes van a salir menos pero van a priorizar la calidad de sus salidas o sea los lugares donde realmente se viva una experiencia se tengan una gran valor agregado importante ¿no? van a ser quizás aquellos que van a elegir en primer lugar como para para porque van a salir menos van a tener van a tratar de que el contacto reducir el contacto las salidas así que bueno tenemos muchos desafíos por delante el delivery va a aumentar lo estamos viendo nosotros en nuestros negocios lo estamos reorganizando porque no era algo que no teníamos previsto hay muchos restaurantes hoy por hoy Alan Ducasse está haciendo un delivery de de restaurante gastronómico una proporción de delivery o sea que lo 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 importante en en estos periodos de crisis es ser flexible tener estructuras que puedan reaccionar rápidamente ante la crisis y la creatividad ¿no? esos son dos dos puntos esenciales también para para poder salir de esta situación perfecto interesantísimo si quieres vamos a dar paso a algunos estudiantes que también quieren hacer algunas preguntas y así seguimos un poco dialogando damos paso a la primera persona por favor hola Gloria buenos días ¿qué tal? hola Gloria ¿cómo estás Mauro? mira bueno mi nombre es Gloria soy alumna de segundo grado y bueno en nombre de mis compañeros también quería darte nuevamente la bienvenida y agradecerte por compartir tu visión ¿no? bueno tenemos un montón de preguntas creo que más o menos todas has ido respondiendo pero en concreto tenemos una de una compañera Pilar que dice que bueno que 17 reconocidos chefs en Francia tanto como Ducasse Aydoux y Antón dice que ya han hecho una carta dirigiéndose al presidente para que ¿cómo se dice? reabran cuanto antes los restaurantes ¿no? ¿cómo está respondiendo el gobierno francés a esto? y bueno es un poco a nivel global ¿cómo lo ves en Europa? Mira es un punto muy incierto hoy yo creo que tenemos la suerte de estar hoy por hoy en Europa en todo caso no sé cómo es bien la situación en España pero en Francia el gobierno ha tomado medidas de apoyo muy importantes para el sector de la gastronomía están viendo cómo poder abrir los restaurantes lo más rápido posible yo creo que sí tenemos que abrir lo más rápido posible yo soy parte de la asociación que ha escrito esta carta pero no 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 he sido uno de los que firma pero soy parte pero creo que tampoco tenemos que abrir por abrir haciendo tomando riesgos de a nuestros equipos a nuestros clientes creo y también tener las precauciones necesarias para que si tenemos que abrir con demasiadas restricciones no sé si conviene abrir eso es una gran pregunta ¿no? si las restricciones son tales que tengamos que reducir a 50% nuestros clientes que nuestros camareros tengan que estar con guantes y barbijos que tengamos que respetar una cierta distancia que bueno son todas cosas que las podremos poner en práctica y que las vamos a poner en práctica si es necesario pero yo esperaría yo soy de los que piensan que aquí en Francia en todo caso antes de junio no se va a poder abrir nada quizás más tarde tenemos que ver qué pasa en Italia en Italia se dice que quizás el 18 de mayo abren los restaurantes o algunos restaurantes y eso bueno nos puede dar una visión ¿no? importante para países como España y Francia que han llegado un poco más tarde que el virus ha llegado un poco más tarde ¿no? una semana o dos semanas más tarde pero hoy es un poco incierto poder decir cómo se va a abrir cuándo quizás creo que en 10 15 días vamos a tener una mayor visibilidad pero ante todo yo creo que tenemos que proteger nuestros equipos y nuestros clientes ¿no? en esta crisis sanitaria importante luego lo económico es terrible pero es más terrible que la gente se enferme es tan relativo ahora mismo hacer cualquier afirmación es muy difícil ¿no? yo tengo que seguir porque si no mis compañeros están ansiosos de seguir preguntándote yo te hago otra más bueno de joven estudiaste ciencias económicas en la ciudad de La Plata ¿no? o sea a nivel gestión bueno algo más o menos ya no fuiste dando tu opinión pero hay una afirmación por parte de Ferradrián hace un par de días que dice que la creatividad hoy es hablar de negocio ¿la creatividad hoy? hoy es hablar de negocios o sea es hablar de gestión es hablar de replantearse un plan de negocio de bueno de marcar estrategias evidentemente ¿no? o sea distintas a las que o sea es como no reinventarte pero sí enfocar desde otro desde otro punto o sea la creatividad ahora no pasa por ahí por crear un plato nuevo o no sino ver cómo llevar adelante la empresa sí sí hoy por hoy coincido con Ferran que hoy por hoy esta situación nos lleva a tener que pensar ante todo cómo se sobrevive ¿no? cómo se sobrevive en esta situación de crisis cómo se va a salir igualmente la proposición que uno tiene que dar tiene que ser muy muy creativa ¿no? tanto en el conceptualmente como como palpablemente ¿no? yo no creo que uno quite el otro creo que se tienen que llevar dos reflexiones paralelas una la de la creatividad gastronómica y de la creatividad también de cómo llevar su negocio ¿no? nosotros estamos trabajando sobre las dos líneas ¿no? siempre teniendo como eje el principio este de la charla que les di de los valores y después en torno a eso una parte creativa de platos y otra parte creativa un equipo creativo para el cómo salir de esta crisis cómo imaginar la empresa de mañana ¿no? y nos están surgiendo muchas ideas cosas nuevas cosas menos nuevas pero que hoy por hoy se afirman más así que sí hay que ser la creatividad pasa no sólo por presentar un plato nuevo sino cómo adaptar nuestra empresa para para que sobreviva y es lo que le decía recién a José Mari la capacidad de flexibilidad y de creatividad adaptarse total sobrevivir bueno por mí ya está bueno te doy las gracias nuevamente gracias Gloria con mi compañera bueno con Paula un gusto nada vos cuídense cuídate y bueno ahora después seguimos gracias Paula hola hola buenos días Mauro mi nombre es Paula Martínez soy alumna de primero de grado y bueno nuestra primera pregunta para ti es comentaste hace poco en una entrevista que el restaurante Mirazur no tiene un espacio de I más D y que el equipo trabaja en ello cuando tiene tiempo la situación actual por intentar verle un único lado positivo consideras que os puede beneficiar de alguna forma para poder tener ese tiempo que antes no teníais y aprovechar bueno en vuestro tiempo libre claro para poder innovar y así cuando podáis volver a la carga hacerlo con un toque de frescura si te cuento un poco para aclarar un poco más lo de esa entrevista es que los momentos de I más D en Mirazur se hacían en en el momento en que el restaurante estaba cerrado o en los momentos de baja al inicio porque aquí en Mentón es un pueblo de temporada y entonces teníamos momentos de baja desde hace ya cuatro o cinco años por suerte no hemos tenido más esos periodos de baja y entonces se nos hacía aún más dificultoso tener esos momentos que podemos llegar a tener ahora y que de hecho estamos trabajando nos estamos reuniendo dos veces por semana para ello ¿no? Igualmente es algo que estamos ahora terminando bueno ahora está parado pero se está terminando este espacio de I más D que lo hemos creado este año así que es algo que estamos mejorando en Mirasur pero efectivamente para Mirasur o para cualquier otro restaurante es un momento en el cual se puede trabajar en todo lo que aquello que con una actividad en marcha es más difícil ¿no? o sea es un momento para realmente aprovechar no para estar en una situación de estática total sino una situación que nos permita trabajar sobre proyectos y desarrollos que no podemos llevar a cabo con la actividad en marcha Vale bueno bastante interesante la respuesta y bueno creo que has resuelto bastante bien la duda nuestra segunda pregunta es en 2019 Mirasur obtuvo como ya has comentado y ya han comentado José Mari etc que obtuvo su tercera estrella Michelin y al poco el restaurante pues fue nombrado como el mejor del mundo según la lista de los 50 mejores del mundo en medio de toda esta emoción de esa euforia de ver venir lo que iba a ser un gran año para vosotros surge la situación actual con la pandemia por el COVID-19 ¿Cómo sobrelleva el equipo de Mirasur todos estos cambios tan repentinos? Imagino que habrá una cierta inquietud entre todo el equipo Sí hemos tomado medidas digamos obviamente nos decimos que gracias a Dios fue este año para nosotros ¿no? porque venimos de un año excelente y que y que nos ha permitido poder tener una caja una tesorería que que por hoy nos permite también estar más menos preocupados con la parte económica sino de que podemos sobrevivir al menos por unos meses ¿no? con las ayudas del Estado y lo que hemos podido generar y luego con respecto a los equipos hemos puesto en plaza bueno grupos WhatsApp yo los llamo regularmente hemos hemos también dividido una parte del equipo digamos de cabeza de lo que lo alto del equipo en equipos de trabajo diferentes con diferentes tareas diferentes grupos bueno una parte que cocina conmigo todos los martes y todos los jueves para el hospital y eso los hace mantenerse en actividad y poder desahogar ¿no? sus dudas y sus angustias otra cosa que hemos puesto también en plaza y que vamos a tratar de mantener lo mayor tiempo posible es que el Estado está garantizando aquí en Francia 84% del salario y nosotros estamos asumiendo el 100% o sea esa diferencia de nuestros 65 personas que trabajan hoy en Mirasur nos estamos haciendo cargo nosotros ¿no? que también es una manera de 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 hacerles llegar nuestra nuestra gratitud hacia su trabajo y hacia su hacia su compromiso con con la empresa vale pues bueno muchas gracias por tu tiempo y bueno doy paso a mi compañero Dani que tiene más preguntas de gente del chat gracias Paula y bon courage como dicen acá en Francia gracias gracias igualmente hola buenos días Mauro soy Daniel soy Daniel Nicolás alumno de primero de grado y le voy a hacer dos preguntas de nuestros compañeros nos pregunta Juan Pablo Masera Mauro al hablar del contacto con el origen del hombre y la huerta el origen de los alimentos estos días todo el mundo la flora y la fauna se ha visto favorecido ¿cuál es su opinión acerca de la utilización de productos que no sean de kilómetro cero y la utilización de plástico bueno de la utilización del plástico ya lo hemos hablado nosotros hemos suspendido toda la utilización de plástico en Mirasur teniendo la certificación de plastic free en enero de de este año y donde estamos aplicándola sobre el uso de de digamos teníamos todavía ciertos puntos que no teníamos resueltos en Mirasur uno era el el papel plástico film no sé cómo se dice en España el film también el film bien y las bolsas de cocción de al vacío las bolsas de vacío hemos podido llegar a a un producto que de de fibra vegetal que llegue a 85 grados por el momento llega solo a 85 grados sin transferir moléculas al alimento así que estamos y después en los todos los otros conceptos que tenemos también con la misma divisa estamos en la hamburguesería en Argentina todo el plástico de monouso lo hemos suprimido y después lo más importante en ese aspecto es las buenas prácticas porque nos hemos ido dando cuenta que en muchos casos se utilizaba cuando en realidad nos podríamos pasar del uso del plástico y bueno así que en eso tenemos una postura muy clara y muy concreta que es el tener que eliminar pudiéndolo hacer nos gustaría llegar a no tener realmente más plástico hoy por hoy tenemos los plásticos que hemos conservado que son plásticos duros que hasta que no se rompan los vamos a seguir usando porque si no es generar más desechos pero ahí tenemos una postura muy clara con respecto al consumo local también en mi caso Mirazur es muy fácil porque estamos a 300 metros del huerto y tenemos una red de productores locales muy grande entre Italia y Francia nos es muy sencillo trabajar así es una de las regiones en términos de producto más ricas pero hemos tenido el ejercicio también de tener que hacerlo en países como China donde tenemos consultorías y colaboraciones en países como Dubái donde no hay donde no hay o muy poca producción local y entonces hemos tratado de dentro de la sabiendo que no teníamos las posibilidades y las mismas condiciones que aquí en Mirazur adaptarnos a la mayor posibilidad de hecho en Dubái estamos trabajando sobre la cocina arábica tratando de justamente utilizar todos los productos del mundo árabe cercano para generar menos huella de carbono y lo mismo con todos los otros conceptos en China hemos comenzado a trabajar ya desde en China estamos casi hace 10 años ya desde el segundo año nos hemos conectado con grandes productores de verduras orgánicos que estaban a 100 kilómetros de Shanghai 200 kilómetros no 120 kilómetros de Beijing que ellos nos proveen las las verduras a los hoteles donde estamos pero es un trabajo que al principio parece imposible nos parecía casi imposible y que hoy por hoy el porcentaje no es 100% pero ya estamos en 50-60% en países donde es realmente difícil Sí muchas gracias por responder esta pregunta yo creo que ha estado muy bien resuelta y la siguiente pregunta es de Pilar Salas nos pregunta con todos los acontecimientos que han pasado estos días ¿cómo ve el futuro de los estallers en los restaurantes de alta cocina? Yo creo que va a depender mucho de la apertura progresiva de las fronteras ¿no? pero al margen al margen de eso no creo que haya un cambio digamos el cambio va a ser para el conjunto nosotros los estallers los tomamos como como si fuesen parte del equipo ¿no? no tienen tratos diferentes ¿no? entonces el cambio va a ser va a ser para el conjunto de los equipos ¿no? al margen de que claro si son estallers de otros países va a haber dificultad para para las fronteras pero en el caso con España y los países europeos creo y espero que no va a haber problemas y estaremos y estaremos también porque en general son gente joven y que son sus primeras experiencias a estar más 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 apegados a ellos ¿no? nosotros tenemos por legislación un un cupo muy limitado de estallers en Francia ¿no? en el caso de una empresa como como Mirasur que son 65 empleados solo podemos tener 5 estallers o sea que hoy por hoy digamos que a la empresa no no le afecta y también nos podemos ocupar realmente de ellos ¿no? porque claro son pocos bueno pues muchas gracias por responder a las preguntas y ahora le doy continuación a mi compañero Bosco ¿qué tal Mauro? hola Juan encantado pues como ha dicho Gloria los alumnos han preguntado por el chat un montón de preguntas pero no podemos preguntar absolutamente todas por tema de tiempo pero bueno aquí va una de Víctor Ledo Mauro ¿cómo has llegado a esta comprensión de la cocina relacionados refiriéndose a ese amor por el conocimiento del producto y si puedes darnos algunos consejos para tener una visión más amplia sobre sobre el mundo de la cocina de la hostia bueno es una buena pregunta que nos lleva a los fundamentos de cada uno algo algo primordial es digamos que en el entorno en el que se encuentra Mirasur se me ha sido más fácil que si hubiese estado en una gran ciudad por ejemplo ¿no? a pesar de que yo he tenido la suerte de trabajar en un restaurante en París en Larpeche donde también trabajábamos con el huerto pero bueno el huerto estaba a unos 150 kilómetros de distancia del restaurante aquí lo tenemos a 300 metros ¿no? entonces eso ha influenciado mi proximidad con la naturaleza con el huerto con el producto pero también está el interés ¿no? de cada uno de su compromiso con ver cómo puede hacer las cosas mejor ¿no? cómo puede aportar algo a a la sociedad y creo que es una una elección filosófica y de vida ¿no? también que que te lleva a a a esa reflexión ¿no? a estar más en contacto con 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 la naturaleza y querer dejar un un mundo mejor ¿no? o de ver cómo no sé si mejor pero en todo caso no mucho peor claro claro qué bueno bueno y Mauro pues otra pregunta vale toda esta situación del del virus está afectando a todos los sectores a todos los restaurantes y cada restaurante pues tendrá su capacidad de afrontarlo de una manera o de otra Luis Aduri decía que bueno los últimos en entrar que probablemente serían de los restaurantes jóvenes pues a lo mejor con menos solvencia o tal lo tendría más complicado entonces la pregunta es este con todo este tema crees que cambiará o llevará a cambiar la forma de emprender qué le dirías a estos jóvenes que si les pasa esto y les juega una mala pasada y también a los futuros jóvenes emprendedores que lleven esto pues de otra manera a los jóvenes que ya estén abriendo un restaurante o que hayan abierto un restaurante recientemente y que no tengan digamos las espaldas como para poder soportar esta crisis creo que es el momento donde uno tiene que ver de qué manera puede sostener su empresa ya sea cambiando adaptando los menús haciendo delivery utilizando todos los recursos que uno pueda llegar a tener y sin tener el miedo de ah bueno pero mi idea era hacer una cocina gastronómica o de nivel o mi idea era tal o otra sino decir bueno la idea mía sigue siendo la misma pero estamos en un contexto de crisis y de urgencia que me permite también investigar y estudiar otras posibilidades ¿no? y ya luego podrá volver a su idea inicial y y hacer de su restaurante tres estrellas Michelin si quiere que fue como como yo empecé en Mirasur hace 14 años sin pensar en mínimo a ganar una estrella o dos o tres ¿no? y menos aún ser el primer mejor restaurante del mundo así que hoy por hoy la urgencia en esos tipos de restaurantes es de ver cómo y no solo en ellos ¿no? en muchos otros de ver cómo se adapta a la situación la capacidad de adaptación va a ser la clave y para los que todavía no tienen restaurantes y que se están lanzando en la gastronomía como ustedes como muchos de ustedes yo les daría un un mensaje de esperanza de esto va a pasar de que no abra ahora un restaurante en los próximos meses porque hay que esperar qué pasa cuándo cuándo va a pasar esto pero que luego de toda crisis hay un periodo de resplandor ¿no? y que justamente va a haber muchas oportunidades va a haber muchos cambios se va a deslucidar un poco más lo que funciona lo que no funciona y que van a tener que estar muy sensibles a eso ¿no? a ver a tener una mirada global de ver qué son los conceptos las formas que más se han podido adaptar a estos momentos y que bueno que no no se descorajen que que sigan que sigan con la con la energía y con las ganas porque la necesitan y nosotros también os necesitamos perfecto perfecto Mauro oye pues nada muchísimas gracias en nombre de todos los alumnos y esperamos poder volver a verte efectivamente por el basque o o el mismo restaurante sí claro que sí ya nos veremos quizás hagamos otras reuniones por aquí también así que nada somos grandes amigos de esa gran institución tienen la verdad que los felicito por el esfuerzo que están dando pero quiero que sean conscientes de la de la suerte que tienen de estar en una institución como como el basque que los impulsa al mundo y dándole las herramientas para poder hacerlo así que bueno continúen que necesitamos de ustedes estupendo muchas gracias me despido gracias bueno pues Mauro cerramos vamos cerrando ya esta interesantísima charla la verdad que hemos tocado has abordado muchísimos ámbitos de de interés creo que para cualquiera profesional joven que está que está estudiando hay mucho que pensar seguramente muchas incertidumbres pero a la vez muchas oportunidades y yo me quedo también con ese mensaje que dices no es el momento de la flexibilidad es el momento de la creatividad es el momento de la adaptación y bueno esperamos que nuestros chicos vayan a alguna de esas plazas de talleres que tienes por ahí claro que sí sabes que esta es tu casa cualquier cosa que te podamos ayudar eres parte de la familia nosotros de la tuya o sea que la comunidad gastronómica es el momento de que tiene que estar unida apoyándose y seguir abordando nuevos retos y nuevas creatividades totalmente de acuerdo y bueno los esperamos les mandamos todo nuestro cariño y nuestro apoyo desde aquí y saben que estamos siempre para ustedes muchísimas gracias un fuerte abrazo un abrazo José María